¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegando a su trabajo, la mujer, Dios mío, la víctima Cindy Hilario, de 24 años de edad, quien está recibiendo atenciones médicas en un centro hospitalario de aquella ciudad, se desconoce aún situaciones sobre su estado de salud. Pero, testigos del hecho indicaron que la joven fue agredida mientras se disponía a ingresar a la empresa donde trabajaba desde hace varios años. El presunto agresor, solo identificado como Samuel, huyó del lugar en un vehículo luego de hacer este desorden. La policía inició una investigación con el objetivo de localizar y apresar a este hombre. El hecho ocurrió a pocos metros de donde un hombre, en proceso de identificación, hirió de balas a una estudiante de 16 años por un incidente de tránsito. Aquí, señores, se han juntado dos noticias en una. Este hombre, que hirió de balas a su expareja cuando ella llegaba a su lugar de trabajo. Y otro caos, porque una persona, un hombre, habría herido de balas también a un estudiante de 16 años, señores, por un problema del tránsito. Dos noticias, las dos, señores, totalmente desorientadas a la realidad, o desorientadas a lo que tiene que ser, que es el respeto. Esta muchacha, estudiante, menor de edad, 16 años, tiene una bala en su cuerpo, por una discusión sencilla de tránsito. Pero esta mujer, ajena de estas discusiones, ajena de estos problemas, va normal a trabajar a su trabajo, señores. Y miren lo que le pasó. Señor director, pónganme el video, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señores, qué penoso lo que estamos viviendo. Estos momentos son muy tristes. Ojalá y que pueda salir con bien esta mujer de nombre Cindy Hilario, de 24 años de edad. La otra joven solamente le llevaba cuatro, ocho años más y también fue herida. Yo quisiera que ustedes le puedan poner atención a este tema y que puedan ver estas noticias con la importancia que debe haber. No sabemos el estado de salud de Cindy Hilario, no sabemos la situación, pero este hombre, que aún no ha sido identificado por su nombre, solamente lo conocen como Samuel. Pero si es su ex pareja, alguien debe identificarlo. ¿Qué está pasando en Santiago, señores? La dotación policial de Santiago, la dirección regional de Santiago fue cambiada. Y yo quiero que el señor director me ponga la imagen de este cambio que hizo la policía en Santiago para que ustedes vean que hay una intención desde allá con un cambio regional completo nuevo. Adelante, Marasa. El general de la Policía Nacional dispuso cambios en el día de ayer donde nuestro director general designó al general Juan Bautista Jiménez Reynoso como director regional, si va a centrar en su institución, de también general Ramón Samuel Ascona. Estos son cambios en el día de ayer donde el general Juan Bautista Jiménez Reynoso que viene haciendo nuestra institución y valorando el trabajo que vino haciendo el general Juan Bautista Jiménez Reynoso en esta ciudad de Santiago, donde el general Renoso le va a dar seguimiento a ese gran trabajo que realizó el general Juan Bautista Jiménez Reynoso aquí en esta provincia de Santiago. Bueno, pues ya ustedes saben, ojalá y que esta nueva dotación pueda llevar la solución a estos problemas, pueda llevar lo que necesita Santiago, que es la paz, lo que ha vivido últimamente ha sido muy doloroso. Voy a hablarles de otro tema, vayan dando like a este video y comentándolo. Iniciar el día sí es difícil. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de la Provincia de Duarte ordenó la detención número 00687-2023 inmediata sobre el ciudadano Elías José Polanco, regidor de Tenares por el PRM. El político, quien ya se encuentra a disposición de las autoridades correspondientes desde el día lunes, está siendo acusado de organizar presuntos viajes ilegales hacia México. Y ahora está en proceso de investigación en respuesta a señalamientos de familiares de Luis Escolástico, quien lleva 11 días desaparecidos, no, 11 meses. 11 días y 11 meses desaparecidos desde su supuesta partida hacia dicho país. Según familiares de Ecolástico, habrían pagado una suma de 13 mil dólares al regidor Polanco como parte de la organización de este viaje. Además, están exigiendo una respuesta urgente sobre el paradero de su pariente desaparecido. El funcionario será trasladado al Ministerio Público para enfrentar el sometimiento correspondiente. Vean el video con los detalles para que puedan entender lo que está pasando aquí. Esperando respuestas de la autoridad y no nos han dado nunca más. Estamos esperando. ¿Qué tiempo tiene su hijo desaparecido? No ha tenido un año, ya sí es. ¿Qué entiende qué ha ocurrido en este caso? Bueno, en este caso estamos pendientes que el que lo sacó de este país fue el señor Elías Polanco. Y él está esperando que nos den las respuestas. ¿Dónde dejó a mis hijos? Porque él no ha hecho nada. Y si le han dicho, y nunca han dado el frente para nada. Y nosotros queremos respuestas que nos den de mi hijo. El señor no se señala. ¿Qué le ha manifestado? ¿Se acercaba a ustedes como familiares? No, 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 no lo dijo ese señor. No se les enseña nada. ¿Cómo contactan a su hijo y cuánto pagaron ustedes? 13 mil dólares. Se pagó por ese día. ¿Pueden narrarnos cómo fue la partida de su hijo ese día? No, 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 no. También te salió vía por México. Porque él era quien lo llevaba. El señor Elías Polanco era quien lo llevaba él. Entonces ese señor no te lo estamos pidiendo justicia porque tiene que dar cuenta de mi hijo. ¿Dónde ahí metió mi hijo y qué ha hecho con mi hijo? Bueno, pues luego de ver este video solo nos queda decir, señores, que estamos viviendo momentos muy difíciles. Un regidor que está para llamar a hacer cumplir la ley, miren como señores, lamentablemente, según la acusación de esta familia, es quien está infringiéndola. ¡Qué penoso esto! ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, ahí estamos como arroba829music. Y el mío, el mío personal que es arrobaadalester. Gracias por el cariño y por el seguimiento, nos vemos en el próximo video.